Una película de un minuto hecha con un teléfono móvil, esa es la premisa del festival Mobile Film que apuesta por lo breve y dos veces bueno desde hace 15 años. En esta edición, bajo el tema del empoderamiento de la mujer, la participación de las mujeres ha sido mayoritaria. Al certamen online llegaron más de mil películas de 100 países para una selección de 60 filmes de 24 países de todo el mundo. Es todo un honor que los realizadores en general hayan decidido impulsar el tema del empoderamiento. Sea el que sea, puede ser el cuerpo, la situación profesional, la violencia contra las mujeres... Todos han destacado el concepto de empoderamiento, que es lo más característico de esta selección oficial, explica el director de este certamen. De Irán a Estados Unidos, pasando por la mayoría de los países europeos y muchos países africanos, todos los cortos han tenido que atajar las historias y narrarlas en tan solo 60 segundos. El formato de un minuto es todo un desafío, según nos dicen los realizadores, porque contar una historia en un minuto resulta complejo y tienes que tener las ideas claras ya en el guión, pero eso es bueno. Cuanto más constreñido, más creativo, y eso es cierto en todas las artes. El público puede ver todos los cortometrajes y votar por el que más le guste en www.mobilefilmfestival.com. Los ganadores se darán a conocer a través de Internet el 7 de diciembre, con dos premios de 20.000 euros y otros dos de 3.000 que son ayudas a la producción y a la escritura.